Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Miércoles 28 de diciembre del 2022, la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo debo decir que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio. El número que está al izquierdo es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Si quiere y puede, apóyanos en Patreon en la descripción del canal. Hay un link que lo lleva directo a Patreon si está en República Dominicana. Puede apoyarnos a través de nuestra cuenta comercial, Canal Nacional Nacional de Informaciones CNI, cuya numeración está en pantalla. Salimos cinco minutos atrás. Déjame ver cinco minutos las excusas correspondientes. Nos gusta salir a tiempo aquí en el espacio, pero siempre hay un percance. Pues vamos a comenzar inmediatamente con el programa y vamos a pasar a un editorial que es el del listín diario. Sucede que las personas que trabajaron en el censo, que el mismo presidente dijo que tenían el dinero, 3.800 millones de pesos, una barbaridad. Que el ministro de Economía dijo que todo estaba ready. Cuando usted dice todo está ready, significa que lo planificado, cubriendo el costo de los empleados, también debe estar ahí. Y me he puesto a pensar sobre el impago, el retraso con esos colaboradores del censo. ¿Y en qué país es que nosotros vivimos? Que las autoridades dicen una cosa y después en otra, que son las encargadas de dar el ejemplo de institucionalidad, de sobriedad, y es todo lo contrario. Vamos a pasar inmediatamente al... Miren, el editorial indignado, como debe estar cualquiera, Dios, pues solamente aquí con este tipo de gente, pues eso se concretiza. Cuando yo le decía al presidente de la república, presidente, haga su palabra sinónimo de la verdad, coño, yo no sabía que iban a llegar tan lejos. Entonces miren el editorial. Insólita desconsideración. El grito retumba por todas partes. A la mayoría de los empadronados del censo no se les ha pagado la remuneración por su arduo trabajo de casi un mes. No se justifica ni se admite que a voluntarios que se presentaron para llevar a cabo su ardua tarea a pies por ciudades y zonas rurales se les trate de esa manera. Sobre todo si para esos fines la Oficina Nacional de Estadística contaba con un presupuesto de más de 3 mil millones de pesos. 3 mil 800 millones de pesos. Ahí se quedó corto, Liptín. El acuerdo era que al culminar cada semana de trabajo, los empadronadores y supervisores recibirían los estupendios acordados. Los 35 mil empadronadores recibieron como pago un total de 17 mil pesos y los supervisores 25 mil como honorarios a lo que se le adiciona un viático por día para moverse y comer durante las jornadas. Aparte del fiasco en el cumplimiento de estos acuerdos de pago, mientras el gobierno reparte bonos por más de 2 mil 400 millones de pesos en las navidades, el trabajo del censo ha sido bastante cuestionado y desacreditado. Es lamentable que un esfuerzo de alto interés y valor nacional haya atravesado por estas fallas e incumplimientos, lo que desdice mucho de la calidad y confiabilidad de los datos que pudieran reunirse. El dinero de los empadronadores tiene que llegar a sus destinatarios, ya aunque con ello la ONE y el gobierno no logren reparar los perjuicios, molestias y el mal sabor que ha dejado en estos voluntarios esta injustificada tardanza de los pagos. Ese fue el editorial del listín diario, titulado Insólita Desconsideración. Es como que estamos expensas de un grupo de gente que no tiene ningún tipo de ni preparación, pero tampoco consideración con nadie. Volvimos a la época de Concho Primo. Mírenlo ahí, que CDN hizo un reportaje sobre el particular cortico, se lo presento. A casi un mes de concluidos los trabajos del censo, aún persisten los problemas por la demora en los pagos. Lo mismo, otra vez. Desesperados por la situación, decenas de trabajadores se aglomeraron en la Oficina Nacional de Estadísticas, presionando por sus honorarios. Esta ha sido la Navidad más triste que hemos pasado la gran mayoría de nosotros. Me dicen que el proceso, que era un proceso de 72 horas, he venido cinco veces en ese proceso y nada. Los casos son muy diversos. Algunos denuncian que no aparecen en nómina después de haber trabajado y otros que se trasladaron de localidades tan apartadas como Gaspar Hernández en busca de respuesta. Me dicen que no estoy en el sistema. He venido siete veces. He venido con polígonos, no he venido con el encargado. Nadie me dice nada. Ya que nuestras familias no tuvieron una digna Navidad este año, esperamos que nuestro dinero se nos deposite después de todo el trabajo que tuvimos para quedar bien en el proceso de este censo. De acuerdo con los ejecutivos del censo, los retrasos obedecen a problemas burocráticos. Las nóminas de esas personas fueron despachadas. Es un proceso que está salido de aquí en Contraloría, entre el banco. Es en los últimos pasos de ese proceso, por lo cual ya algunos han comenzado a caer. Entendemos que todos esos pagos van a caer en esta semana. Entre los afectados hay personas no solo del Distrito Nacional, sino además de demarcaciones como Santiago, Baní, Villa Altagracia y otras. Ay, Dios mío, ya ustedes están viendo cómo marcha este país. Hay tres cosas básicas en una república primitiva como esta, en estos momentos, como se está administrando el asunto. Primero es alimentación, la gente tiene que comer para poder vivir. Segundo es salud, por la cantidad de enfermos que hay aquí. Y tercero es educación. Y las tres marchas de mal en peor. Hablando de salud, Los medicamentos de costos para enfermedades terminales, para enfermedades preocupantes, Eso no se ha resuelto. Fausto Cepeda, que yo le pasé en estos días, que ayer se me pasó, el tenor dominicano, que su familia se quejaba y le pedía, le suplicaba a las autoridades, que por favor coloquen esos medicamentos. Murió. Tenía cáncer en la próstata y... Murió, creo que ayer. Y yo lo pasé aquí el 23. El hombre, la familia de ese hombre quejándose, pidiéndole, suplicándole al gobierno. Cuando usted ve eso y ve el derroche que tiene el gobierno en distintas áreas, usted sabe que esto es un festín que a Dios que reparta suerte. Murió Fausto. Hay una señora que es diabética, yo lo soy, pero ella es diabética 1, y tiene que llevar un proceso de inyectarse 3 o 4 veces por día. Fíjense el drama que presenta esta señora y pide llorar. Esta vaina, la pena aquí en este país, pide llorando. A lo que tienen que ver con eso, que me imagino que es el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, que lleven medicina, porque medicina no hay... Hay lo que hay como mucho aspirina y dos o tres cositas. Es decir, la tienen desabastecida y quieren mantenerla llena a través de la publicidad que le pagan a, ni voy a decir a un grupo de vacinas, a casi la generalidad de los comunicadores, periodistas o no, animales, bachiburros o no, que tienen la oportunidad de colocarse un micrófono frente a la boca. Escuchen a esta señora. Yo de Salud Pública, para que por favor envíe los insumos que necesitamos las personas diabéticas para nuestra salud. En mi caso, yo utilizo Lantus y insulina rápida, porque mi diabetes es tipo 1. ¿Qué sucede? Que la Lantus sí la podemos conseguir en la botica, pero la rápida hace meses que no llega y ya mi azúcar está muy elevada y yo necesito mantener mis niveles de azúcar estables porque yo tengo un problema en la vista. Y si no es así, entonces puedo perder la vista, puedo quedar ciega. Y yo tengo tres niños. Yo no estoy pidiendo que me las regalen. Solamente estoy pidiendo. Y por favor, la envíen para uno poder comprarla, porque en la farmacia está muy cara. Y aparte de cara, yo me pregunto, es mi salud. Pero, en mi condición de azúcar, yo uso tres veces insulina rápida en el día. Y una vez, la Lantus en la mañana, yo me pongo 50 de la Lantus en la mañana. Antes de desayunar, uso 25. Antes de comer, uso 20. Y antes de cenar, uso 20. Un frasquito de insulina. No me dura ni 15 días. Entonces, ¿qué sucede? En el mes, yo tendría que utilizar dos frascos y medio para mantener mi mazo que está en el mes. Y cuesta mil y pico. Donde en la botica yo compraba 110 pesos. Bien. Usted ve eso y sin digno, ¿verdad? Hay mucha gente con muchos problemas, cada día más. No ven solución a sus problemas. Eso de medicamentos esenciales, eso de botica popular, eso no era problema. Desde el 2004 a la fecha. Pasó algo similar del 2000 al 2004, de lo que está pasando ahora, el desabastecimiento. Y hay mucha gente que sabe eso, pero por beneficios colaterales que tienen con el gobierno, optan por callar. Y querer callar a uno, tampoco. Bien. Lo que es doble fechoría. Hay otros tontos útiles que hacen coro a eso por un sueldito sin saber que le va a rebotar a ellos mismos. Cuando un pueblo no tiene salud, cuando un pueblo tiene mala educación, cuando un pueblo no tiene la alimentación mínima requerida, pues es un pueblo que está en rebeldía. Aunque sea una rebeldía en silencio, está en rebeldía. Y usted puede decir entonces que cuando surgen esas tres líneas, las autoridades, el gobierno, ha fracasado. Vamos a un cambio. Retornamos en breve. Usted no se mueva. Este es Canal Nacional de Información SNI. Siempre planteando las cosas como son. Gracias. Gracias. Gracias.